El señor desde muy pequeña me hablaba y me decía que mi futuro estaría siempre en sus manos, que solo debería buscarlo y que es quien recudaría de mí. Él me permitió graduarme de high school con muchos honores, me dieron reconocimientos que no me los esperaba. Yo quería ganarme una edad presidencial, pero para hacerlo tenía que asistir a reuniones que tenía en el mismo horario de la iglesia. Y yo le hablé al señor y le dije que le entregaba en sus manos ese anhelo que yo tenía en mi corazón, porque yo prefería venir a la iglesia y Dios me sorprendió porque las horas que yo trabajé al señor en la frontería de la iglesia, me las reconocieron y sin yo esperarlo recibí mi edad de presidencial y no una, sino dos, nadie. También cuando me gradué de high school sabía qué era lo que quería estudiar, pero no sabía dónde y Dios me decía que se me abrirían muchos puertos, que no sabría cuál escoger, pero que no me preocupara, que era Él el que me guiaría a la cual debería de ir al lugar correcto. Así fue que recibí 18 propuestas de universidades dentro y fuera de los Estados Unidos sin que yo aplicara para muchas de ellas. Con todo pago para viajar y visitar. Pero cuando llegó a mi corazón la confusión, recordé la promesa del señor y le oré recordándole que me mostrara el lugar correcto a cual debería de ir. Dios no tardó en manifestarse. En la misma semana me dio un sueño y me mostró la universidad donde debó ir. Me mostró, yo veía las calles en el sueño saliendo de la universidad y buscando direcciones, como conociendo las calles de con él y yo. Cuando desperté me sentí feliz y muy segura que Dios está conmigo porque Dios habló a mi vida. Pero le oré una vez más y le pedí que me confirmara el sueño, ya que antes había tenido sueños con otras universidades que después me daba cuenta que no eran las correctas. Y estaba generosa de escoger la equivocada y no la que Dios quería para mí. Dios se manifestó nuevamente al tercer día y me dio otro sueño, donde yo misma me veía en el dormitorio de la universidad, en un edificio nuevo y lujoso y miraba por la ventana los otros edificios de la universidad. Y cuando desperté, recordé su promesa, donde él me decía que iría a la universidad es mi sueño y que él pagaría todo mi gasto, porque la universidad que hoy es la única universidad que ofrece concentración en servicios investigativos, en justicia criminal, con profesores agentes retirados de la FBI. Así que tomamos un viaje a conocerle de cuándo llegamos después de 17 horas de camino. Dios siguió abriendo puertas. Nos recibieron muy bien, no esperábamos tanta amabilidad y la segunda vez que llegamos a la universidad, Dios me sorprendió más con su misericordia, porque me dieron el mejor y más nuevo edificio para vivir. Con mucho lujo y justo miré la ventana y era como Dios me mostró en el segundo sueño. Recuerdo que teníamos una fecha límite para enviar la información por correo y por alguna razón el correo regresó al paquete diciendo que la dirección estaba incorrecta. Muy preocupados, vinimos a orar a Dios y recibí profecía y Dios me dijo que no me preocupara, que Él nunca me iba a dejar avergonzada cuando llamé a la universidad, explicando que no hubo problema y me permitieron enviarlo nuevamente y abrieron el proceso de inscripción otra vez para mí. También Dios abrió puertas enormes con las betas que apliqué. Me dieron la beca más grande que la universidad otorga y me pusieron en un programa de honor para los mejores estudiantes y me dieron privilegios especiales hasta con la comida de la universidad. Pero aún había un anhelo en mi corazón y le oraba a Dios mucho y es que yo le decía a Dios que fuera la universidad que fuera. Yo quería tener la iglesia cerca de mí. Y hermanos, tengo la iglesia de Perthport a 17 minutos de la universidad. También Dios me dijo que me fuera feliz y que no me preocupara por mi familia, que siempre los cuidará. Así es como Dios me ha venido hablando, mostrando los lugares correctos para enredar mi viaje. Pero también me mostró lo más importante y es que tengo yo vivo y de poder que va conmigo donde quiera que vaya. Yo te explico para gloria y nuestra de Dios. Dios me dijo una profecía que le diera así que era algo pequeño o grande. Un día en mi camino a trabajo, estaba diciendo a Dios que siempre escucho testimonios de Él haciendo cosas supernaturales para otras personas. Pero yo he estado en la iglesia por un tiempo y nunca he vivido algo sobrenatural para mí. By that afternoon, when I got off work, I had three job offers, the one in which God did something supernatural. I had been working a job for a year, but ended up using that job because of my background. Y estaba trabajando en un empleo por más de un año y me despidieron por parte de Inni Record. Y fue así como que aplica la otra corporación o compañía de las cuales hace... chequean el récord minuciosamente en una compañía grande. And it came back that there was nothing on my record. God had erased my background. Y los resultados fueron que no había nada en mi record y me di cuenta que Dios había borrado mi record. And it did the supernatural for me in that day. Y se cumplió y Él hizo algo sobrenatural en mi vida. Also, God said that He would be helping my daughter in her studies in school and also helping her to achieve her personal goals. In May, she had a book report that was due for the end of the school year and she had finished it on the last day to turn it in. Y en mayo, al final de año, ella tenía que cumplir con un reporte de un libro y el cual cumplió en el último día de clase. But when she went to turn it in, her teacher asked her what was she doing. She already had her report with her name on it in the grade, was in the grade book. So my daughter had sent me a text message letting me know. She said, Mom, God, turn to my report for me. So when I talked to her after school, she was real surprised. She said, the teacher showed her the report that had her name in it and she had a passing grade in the grade book. So that was the second thing that God did in that day. and two supernatural things and one day after I asked her. Also, he said he would be helping her to achieve her personal goals. About a year ago, I paid myself personally for a personal trainer to help her and in six months, we see no results. But God had promised her, not just me, but he promised her and within a little bit of time, he helped her achieve her goals and we see the results quickly. And it was like and it was like we said, we also gave him the Lord and we also gave him the Lord and in a short time, we saw the change and the help of God for his personal and his personal And I want to testify that he gave the glory and honor to God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hace approximately como dos semanas el Señor me habló a través de la profecía. Entre tantas cosas que me dijo, le dijo que recordaba que Él siempre estaba conmigo y siempre me guardaba y me cuidaba y que si Él permitía ciertas cosas en mi vida era para glorificarse y que yo estaré viviendo un momento, ni siquiera donde se pasó, un momento en el cual sería para que los míos que no vienen aquí y aún el mundo que no conocía a él y no le busca él se estaría glorificado fue así como el martes pasado esto que pasó en esa tormenta tan grande que hubo aproximadamente como una villa y media antes de llegar a mi casa yo vi como un tono del cielo demasiado fuerte demasiado fuerte que los semáforos se pararon, que empezó a llover más duro sentí como tembló el palimento los casos tuvieron que parar y yo en ese momento solo dije señor, protege mi casa yo esperé un rato a que bajara un poco la lluvia porque estaba lloviendo demasiado duro y me dirigí hacia mi casa porque vi que el trueno había calido en la situación donde yo vivía cuando llegué me bajé, estaba lloviendo entre por el garaje y vi que no había luz en la parte de abajo de mi casa comencé a revisar y dije bueno, voy a revisar la caja de los reyes y de repente veo que mi vecino me decía que ni siquiera nos tratamos y me arrancó de nuestra mi casa y yo le dije esta gente está loca, cómo está lluvia cómo se le ocurre pierde la puerta del garaje y mi vecino más cercano me dice todo está bien y yo le dije sí me dice es que cayó un rayo en tu casa y dije en el patio no, en el techo de tu casa y mi vecino de al lado que su su deck da para el lado de la casa me dice vecina esto yo no lo puedo creer un rayo cayó en el techo de su casa y se le comenzó a incendiar todo el techo y en ese momento comenzó a llover más duro pero no es que comenzó a llover más duro es que sobre su casa caía un chorro de agua como no cae en ningún lado usted dirá que yo estoy loco y yo le dije no usted no está loco es que yo tengo un dios vivo y de poder y me dice pero es que mire cuando se provocó un incendio de esto por un tueno la lluvia no lo apaga y mire en su casa o sea yo lo veo vaya a revisar y todo el mundo revisa porque mi vecino que ni me trata revisa porque tiene que haber un cuerpo en el techo o algo y yo le dije no, no hay nada al día siguiente me van a chequear el cableado de mi casa y la persona que fue a revisar me dice usted tiene que besar mucho y le dije no, yo oro yo oro mucho de Dios ¿por qué? y me dice porque los cables en su casa incluso los que van por debajo se incendiaron no, es que no, que no, están incendiados y nosotros no sabemos cómo su casa no se incendió y le dije porque yo tengo dios vivo y de poder y me dijo mira, tiene que querer mucho porque lluvia no apaga este tipo de incendio y lo doy la voz de la gloria y lo danse